El asma es una enfermedad pulmonar crónica que puede causar problemas respiratorios a lo largo de la vida de una persona. Cuando se tiene asma, siempre hay un poco de hinchazón o inflamación dentro de las vías respiratorias con o sin síntomas. Sus pulmones reaccionan a cosas que pueden no molestar a otras personas. Estos se conocen como desencadenantes. El asma puede causar cambios dentro de las vías respiratorias, los cuales estrechan la abertura y dificulta la respiración. Las vías respiratorias sanas están despejadas sin hinchazón interior y las bandas musculares alrededor de las vías respiratorias no están tensas. No hay mucosidad adicional. El aire se mueve libremente a través de las vías respiratorias abiertas. Cuando tiene asma, pueden ocurrir tres cambios principales en sus pulmones. Si su asma no se trata o no se controla adecuadamente, los cambios en la estructura de las vías respiratorias pueden ser permanentes. Uno es hinchazón o inflamación. Esto se da cuando las vías respiratorias se hinchan e irritan. Cuando las vías respiratorias se inflaman, se estrechan y es difícil que el aire fluya a través de ellas. Otro cambio que puede ocurrir con el asma es la sobreproducción de mucosidad, que obstruye las vías respiratorias y hace que la abertura sea aún más pequeña. El tercer cambio que puede ocurrir con el asma es el endurecimiento de los músculos que rodean las vías respiratorias, lo que se denomina broncoconstricción. Esto reduce la apertura aún más. Cuando una persona con asma entra en contacto con un desencadenante del asma como el polvo, el humo del tabaco o incluso cuando se ríe, pueden ocurrir cambios en las vías respiratorias, uno de ellos o los tres. Esto se conoce como un ataque o episodio de asma. Todos estos cambios contribuyen al estrechamiento de las vías respiratorias, lo que dificulta la respiración. Obtenga más información en long.org-asma.